Pues ahora mismo somos nueve para el partido. Ahora mismo para afrontar el partido contra Unicaja somos nueve. Vamos a estar a la expectativa por si se puede recuperar algún jugador. ¿Por qué digo nueve y no somos los diez de Manresa? Pues porque Pablo Almazán hay que ver qué le ha pasado en codo, ha caído en el entrenamiento con otro compañero disputando un balón y ahora mismo está fuera. Hay que ver el diagnóstico. Pero bueno, ahora mismo es complicado. Entonces ahora mismo somos nueve y esperar que para el sábado a la mañana pueda aparecer alguno más, recuperar. Si no vestiremos alguno para que seamos diez y con esto afrontaremos el partido contra Unicaja. Yo creo que ya con cierta normalidad lo llevamos. Desgraciadamente, con bastante normalidad, que cada semana vayamos cayendo uno. Y además muchas veces lesiones traumáticas del propio deporte. Bueno, entonces nada, afrontarlo lo mejor posible. Bien, como lo has dicho, es un equipo ahora mismo que está muy en forma, con una gran dosis de confianza. Campeones de la Copa del Rey. Encima, no por el cuadro fácil, sino eliminando al Barça-Real Madrid en la final de Tenerife. Demostrando, como por ejemplo el único partido en Atenas contra ECA, que si jugar un partido brillante, tirando oficio y de la confianza que le da al saber que están bien y que cada uno tiene asumido su rol y la importancia que tiene dentro del equipo, pues un equipo que posiblemente a día de hoy sean los que más en forma están o si no están a la altura de la excelencia que jugaron en la Copa del Rey, están con un nivel de confianza tremendo. Entonces, bueno, dificultad máxima contra un muy buen equipo que además lo basan mucho en su fortaleza defensiva, en recuperar bastantes balones, en mantener un ritmo alto cuando pueden y anotar fácil en los primeros segundos, pero si no, tienen suficientes argumentos estratégicos, tácticos para levantar tiros, canastas interiores, bueno, un equipo que ahora mismo está en un nivel muy alto. Recuperar jugadores, a ver si estamos por lo menos los mínimos en número para poder competir y luego, pues, en creer, en creer. ¿Cómo se cree? Bueno, pues, haciendo el mejor trabajo posible, plantearnos cada posesión y cada balón, pues, para ser sólidos en cada uno de ellas y sin pensar más allá, vamos a pensar en las bajas que tenemos, en el equipo que tenemos enfrente, posiblemente no sea la mejor preparación a nivel motivacional para volver a competir. Entonces, tenemos que competir pensando en cada balón, en cada balón, en cada situación, intentar hacer el mejor trabajo posible, mientras que nos duren las fuerzas, la energía y podamos estar aportando jugadores a la causa. Sí, yo creo que a ese nivel todo el mundo está aportando, está aportando que en un partido complicado, en una cancha complicada, contra Manresa, que llevan todos los jugadores un mes y medio largo, entrenando juntos sin ningún contratiempo, como me decía Pedro. Yo creo que hicimos, vamos, competimos, hicimos durante mucho tiempo un gran trabajo, no yéndonos del partido y teniendo nuestras opciones. Entonces, yo creo que en ese sentido todo el mundo está compitiendo, está redoblando esfuerzos, está intentándolo, nadie se esconde y todo el mundo aporta dentro de sus posibilidades. Entonces, bueno, tenemos que seguir en esa línea de que todo el mundo podamos hacer el trabajo juntos y que, sabiendo que estando juntos, pues podemos salir adelante mucho mejor. Pues un poco el que decíamos al final del partido, en la rueda de prensa pospartido en Manresa, que hemos dejado escapar una gran oportunidad, porque era un paso adelante tremendo, pero seguimos vivos y seguimos vivos con 11 partidos por delante. Y lo que tenemos que intentar dentro de las dificultades que tenemos, que son grandes, el saber que cada partido que tenemos es una oportunidad. Si encima jugamos en nuestra casa, pues eso nos tiene que hacer tener ese esfuerzo extra, esa energía extra que nos va a dar nuestra gente. Entonces, hay que decir al aficionado, a nuestra gente, que necesitamos de ellos mucho, que necesitamos de ellos mucho ahora y que el equipo sigue pasando con dificultades, pero que estamos vivos para afrontar este tramo final de competición, sobre todo a nivel anímico, a nivel de no rendirnos y luego ojalá vayamos recuperando jugadores poco a poco.